Y no se olviden chicos, si están por los olivos visitar nuestra tienda top Tenemos mucha variedad de consolas como Nintendo Switch, Playstation 4 Tenemos juegos, tenemos muchos accesorios como mandos, tenemos todo tipo de cosas Pueden preguntar Y no se olviden chicos, hacemos envíos a todo el Perú y nos puedes encontrar en cualquier red social como tiendatopmk Y en nuestro nuevo Instagram como tiendatop.pe Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy visitamos la feria Civictropolis ¡Hans! 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 Recuerda que si estás por el centro de Lima no te olvides de visitar a nuestros amigos de videojuegos Hans Donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante Playstation 5, la gran Xbox Serie X a un super precio Mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer Visítalos en la galería Polvos Azules en Giron Antonio Raimondi, 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041 Ya sabes, visita a Hans, Hans, Hans ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas Gracias por suscribirte, gracias por darle like a mis videos Y el día de hoy hemos venido aquí a la Feria Civitrópolis Que está ubicada en el Girón Lampa 1121 Justamente a dos cuadras del centro cívico La manera más fácil de llegar a esta feria es que vengas en el Metropolitano Y te bajes en la estación central y caminas absolutamente dos cuadras para poder llegar aquí En esta dirección subes al tercer piso y aquí queda la Feria Civitrópolis Que son varios puestos donde puedes encontrar muchas figuras de colección, Hot Wheels, también videojuegos Que es lo que venimos a buscar, así que acompáñame a hacer este recorrido Y miren mis amigos, empezamos el recorrido y por acá puedes encontrar un montón de Hot Wheels Incluso tiene los de Rápidos y Furiosos Si estás buscando algún Hot Wheels en especial, obviamente los tiene en caja También hay ediciones especiales de Marvel, miren como puedes encontrar aquí Y por este lado de acá también tiene muchísimos más Incluso tiene los de Spiderman, miren ¿Desde qué precio están los Hot Wheels? Disculpa Depende, los básicos están por la izquierda Desde 15 soles Desde 15 soles Y esta edición de Rápidos y Furiosos, ¿qué precio tiene? 70 soles 70 soles Miren acá está prácticamente casi de todas las películas Pregúntale a un piloto, a uno de verdad No importa si ganas por mucho o por poco Ganar es ganar A ver, vamos a seguir buscando mis amigos, ¿qué más encontramos? Y por este lado de acá mis amigos, hay mucha más cantidad Incluso acá tiene no solamente Hot Wheels, también tiene la competencia que son los Matchbox Pero qué tal cantidad de Hot Wheels que puedes encontrar aquí en esta feria En Civicropolis Y también tiene Hot Wheels sueltos Que puedes encontrar Miren, hay muchísimos más Hasta incluso por aquí tiene también versiones de Jurassic Park De dibujos, de películas Prácticamente Incluso tiene aquí el carrito de Scooby-Doo Miren mis amigos Vamos a ver qué más encontramos Y ahora en esta parte de acá, miren mis amigos Hemos encontrado estos gachapones De De Street Fighter Miren acá tenemos a Gile Y se ve genial Luego acá tenemos a Feilong Miren Luego acá tenemos a Goki, si no me equivoco ¿No? A Kuma ¿No? ¿Qué precio tienen? 85 85 soles Miren Y por acá tiene muchos Pikachu También, miren Por acá tenemos las tapitas de Pepsi Pero de Mario Bros Miren ¿Qué precio tienen? 15 15 soles Miren Tiene muchas más cositas Incluso También tiene más figuras Por acá De Dragon Ball Miren Miren todo lo que se puede encontrar acá Vamos a continuar mis amigos Y miren mis amigos Por acá tiene incluso figuras de He-Man Tiene allá Battle Cat ¿No? Tiene también este tanque que está 80 soles De He-Man Más figuras que podemos encontrar por acá También tiene personajes de Batman Joker Miren Superman El carro Justamente de Batman Con Robin ¿No? ¿Qué precio tiene el Batimóvil? Ah 65 65 soles Ah no Sí Vale por favor Y luego también tiene cómics Aquí De la bici cómics Miren Vamos a ver qué más encontramos Y luego mis amigos Miren en este puesto Lo que se puede encontrar Miren acá tiene una figura de Mario Kart Justamente de Hot Wheels ¿Qué precio tiene? 43 43 43 Y miren este río También hay uno cine Miren Street Fighter Miren ¿Qué precio tiene el río? 45 45 Pues este está genial ¿Verdad? Se puede ir para la colección Que dicen Miren con su abuque Estoy realmente impresionado Porque miren Qué tal cantidad de Hot Wheels Que puedes encontrar aquí De todos los modelos Suelto Versiones especiales Selladas E incluso de temáticas De películas Miren Y desde 5 soles Puedes encontrar Yo creo que más barato Eso no vas a poder encontrar Incluso mira De las Torto Ninjas De Jurassic Park De Superman De DC Comics Master of the Universe De He-Man Miren la enorme cantidad De Hot Wheels Que puedes encontrar aquí Vamos a continuar Y luego por acá mis amigos Llegamos al puesto De mi amigo Antonio De Star Toys Que ya le hicimos Varios videos aquí en el canal El cual le mando Un gran saludo Y un fuerte abrazo Miren este auto fantástico Este Knight Rider Conmemorando El 40 aniversario Del auto fantástico Está en 500 soles Y es exclusivo Fue solamente lanzado En la Comic Con Qué gran autito De Hot Wheels Que podemos ver por acá Y luego miren Esta enciclopedia De Star Wars Donde aparecen Todas las figuras De colección De Star Wars Desde sus inicios Y otra cosa Que también me había Llamado la atención Es estos posters Originales De Marvel Que son reversibles Que están desde 150 soles Miren Hay toda una colección Vamos a continuar Y miren mis amigos Estás buscando Tus álbumes Retro Puedes encontrar aquí De los mundiales Tiene el de Rusia 2018 E incluso Miren Si Ah su madre No De Argentina 78 Completo Y qué precio tiene 150 150 Ah su madre ¿Está Perú o no está Perú? Está Perú ¿Qué va a ser? Ahí está Miren Acá está Perú Miren Madre de Dios Qué chingos Ahí está Tio Filo Cudías Ahí está Chumpitás Miren JJ Muñante Percy Rojas Germán Legía ¿No? Juan Carlos Solita ¿No? El Choloterco José Velásquez Ramón Quiroga Y qué genial Todo lo que se puede encontrar Miren Este de acá De fútbol descentralizado Manga Miren Miren este de acá Así Ahí está Alianza Lima Atlético Chalaco Alfonso Ugarte ¿No? CNI Manucci Defensor Lima Cienciano Miren León de Guánaco Municipal Miren ¿Qué precio tiene? 70 soles 70 soles 70 soles Muchísimas gracias Y luego miren por acá mis amigos Figuras que podemos encontrar De Donkey ¿Qué precio tiene? 8 soles 8 soles Mira tiene a Luis De Luis Mansion 8 soles cualquiera Miren Miren ¿Y qué más tenemos por acá? Miren algo que me ha llamado la atención Es que tiene la película Del Samurai Shodown Miren Gran videojuego del año llevo ¿Qué precio tiene? 25 25 el VHS Miren Del Samurai Shodown ¿No? Ahí tenemos a Thanos Tortugas Ninja Miren Todas las figuras Incluso Citripios A Kiko de la vecindad Y miren Este mando De Godos War Para PC ¿Qué precio tiene? 10 soles 10 soles Miren Más álbumes Que podemos encontrar Por acá Figuras ¿No? Las figuras de Dragon Ball Miren Que tenemos por aquí Bueno Miren todo lo que se puede encontrar Tomatodos Miren Muñecas antiguas Pinocho Miren Recontra retro ¿No? Figuras de Mario Bros ¿No? Clones Que puedes encontrar Peluches Revistas gamer ¿Qué precio tiene señor? 7 soles 7 soles ¿No? Hasta miren Un mini arcade de Pac-Man Miren ¿Qué precio tiene señor? 10 soles 10 soles ¿Lo llevamos o no lo llevamos? ¿Qué dicen? Más figuritas que puedes encontrar aquí Topollillo ¿Qué precio tiene el topollillo? 10 soles Miren Y si pasamos Vamos a seguir por acá Miren ¿Qué tal cantidad de figuras? Figuras del Mandaloriano Miren De Star Wars La princesa Leia Han Solo Rey de Star Wars Figuras de DC Comics Que tenemos por acá Luego miren También tiene Playmobil Hay cosas interesantes Que se pueden encontrar Acá En esta feria En Civitrópolis Man Y hace años Que no veía Este llavero de hogar Miren Ochenterazo Debe ser ¿No? ¿Qué dicen? Escríbanlo aquí abajo En los comentarios Si es que alguien recuerda Justamente esta tienda Bueno ¿No? ¿Y qué más tenemos por acá Mis amigos? Miren Si quieres a Monchito Aquí está Don Ramón Ñoño La Popis El Profesor Girafales Sí ¿Qué precio tienen Las figuras del Chavo? Están a 10 10 soles Esto está a 8 Estos están 15 Están a 12 ¿Y el Chavo? 12 12 soles Miren Figuras de Max Steel Que tiene por acá Vamos a ver Qué más encontramos Miren La enorme cantidad De figuras de Disney Que puedes encontrar acá Miren Hasta los Enanitos Mickey Mouse Rato Donald Miren Tarzán ¿No? El Jorobado de Notre Dame ¿Qué precio tienen Las figuras? El precio haría Puede estar entre 20 Entre 20 y 18 Miren Hasta figuras de McDonald's Que puedes encontrar por acá Bugs Bunny Tenemos promocionales Sí Miren Todo lo que puedes encontrar Muchísimas gracias Y miren las figuras Acá de Dragon Ball Que puedes encontrar Tenemos a Goku Tenemos a Vegeta ¿Qué precio tienen las figuras? 90 soles cualquiera Y algo que me llamó bastante la atención Es el Shenlong Que tienen aquí Miren Está genial ¿Qué precio tiene el Shenlong Mi brother 220 220 Miren Muchas figuras de Dragon Ball Miren Aquí tienen a Majin Buu Miren Tienen a Cell Miren ¿Qué precio tiene? Y este Goku ¿Qué precio tiene? 75 soles Miren Miren Otro Majin Buu Miren Todas las figuras Incluso tiene aquí Las figuras de Naruto ¿Qué precio tienen las figuras de Naruto? 70 soles 45 soles Miren Este es de los Sells Pues no Ajá Los Sells Juniors ¿Qué precio tiene? 50 soles 50 soles Ahí está genial Miren Y la billetera de Playstation ¿Qué precio tiene? 45 soles Miren Todo lo que hay por acá Miren Miren por acá Una consulta Y cuando No estás aquí En la feria ¿Dónde la gente te puede ubicar? Dibutois Lima Ahí está Porque tiene una enorme cantidad de figuras Miren Miren Hasta las figuras de Donkey Miren De Mario Bros Que tenemos por acá ¿No? ¿Qué dices tú? ¿Nani? Y miren las figuras acá de Dragon Ball Que puedes encontrar Tenemos a Goku Tenemos a Vegeta ¿Qué precio tienen las figuras? 90 soles Cualquiera Y aprovechando que estaba aquí en el centro de Lima Obviamente Aproveché para recoger mi jueguito de Nintendo NES Que quedé con el comprador Ahí está Así que se suma a mi colección Gran Juegazo El California Games Continuemos mis amigos Y miren lo que también podemos encontrar acá Ahí tiene libros de Star Wars Tiene el retorno del J Miren ¿Qué precio tienen los libros? 15 soles Peluches Miren ahí tiene a Tiger Miren lo que podemos encontrar Y mis amigos Si estás buscando videojuegos Puedes encontrar aquí Miren Tiene el Indiana Jones Miren el de PlayStation 2 Miren ¿Qué precio tiene? 10 soles Madre de Dios Qué chica 10 soles Original Original Miren Tenemos acá Roma Deportivos Sí Miren ¿Qué precio tiene? 40 40 soles Luego por acá Miren juegos de PlayStation 4 ¿Desde qué precio están los juegos de PlayStation 4? 20 20 y 30 20 y 30 soles ¿Y la Play 1? 40 soles Uy no lo puedo creer 40 soles ¿La Super? 140 Madre de Dios Qué chica ¿Qué? Está con todos sus accesorios originales Todos sus accesorios ¿Qué? ¿Ya? ¿Y el juego de Mario Bros? 30 30 Uy tienes varias PlayStation 3 Sí Al peso estamos veniendo ¿Qué precio tiene? Este prenden pero Algunos no leen el disco Y este prende un rato Y ahí se apaga Y de ahí se apaga Como repuesto la venda ¿Cuántos son? 120 ¿Y esta de aquí? Este de acá prende igualito Un rato funciona y se apaga Este ya es RIVA y RIVAL Ajá El RIVAL ¿Se puede arreglar? Sí se puede 80 80 soles Muy bien Pero todo funciona Todo funciona Y los Karts ¿Qué precio tiene? A sol A sol Tengo de Marvel Tengo de Pepsi Car Ah y los Pepsi Car ¿Qué precio tiene? Igual un sol cualquiera Increíble Cualquiera Tengo ahí bastantes modelos Tengo Funkos también De A20 Tengo Jerophil Lego ¿Qué precio tienen? Los 3 soles 3 soles Y miren la cantidad de Funkos Que puedes encontrar De Eternals Este desde 25 soles Miren De Marvel Miren De Avatar DC Comics Play 2 ¿Qué precio tienen los Play 2? 3 por 10 3 por 10 Originales son Y están con fecha actual 5 soles el carrito También tengo un juego de cartas De Warcraft Que está adelante También es algo ¿Y qué precio tiene? 80 soles 80 soles Y algo que me ha llamado la atención Es que tienes acá Mandos ¿no? ¿Qué precio están? De ahí 5 soles ¿Qué? ¿Qué? 5 soles Hay bastantes mandos De Play 1 Miren Sí Miren Y hasta aquí llegaría La incursión El día de hoy Mis amigos Me acabo de llevar Algunos juegos Te recomiendo Que siempre vengas A este tipo de ferias Porque puedes encontrar Muchísimas cosas Muy buenas A buen precio Ya sabes que Si te gusta Que haga más videos Así visitando ferias Donde se pueden encontrar De repente figuras O videojuegos Déjamelo aquí Escrito abajo En los comentarios No te olvides De seguirme En mis redes sociales En Instagram En Facebook En Twitter Recuerda que los fines de semana También estamos haciendo Gameplays En La Moradita Y no te olvides Que también tenemos Un Discord Donde conversamos Con la gente Se despide su amigo Galmar Y nos vemos En un próximo video Comience mis amigos Hasta luego Y chau ¡Suscríbete! 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 Gracias.